El mal de amor ataca el corazón A todos por igual, del más pequeño hasta el mayor Con gran pasión el río del amor Se lleva en su caudal hasta los que saben nadar Puede mover el mundo, puede cambiar a un hombre Si a veces sufrir tristezas y dolor Es algo muy profundo que recibe mil nombres Y como hay que sufrir cuando se va el amor Música La traición se apodera de una pobre estudiante Ni se va a enamorar del profesor de inglés Cuando menos espera te lleva por delante Y cuánto te va a costar el olvidar después El mal de amor ataca el corazón A todos por igual, del más pequeño hasta el mayor Con gran pasión el río del amor Se lleva en su caudal hasta los que saben nadar Música 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 Música